Nacido por mi madre, creado y amado por mi madre y mi familia Y vivir y amar por mi madre y mi familia Jefe, soy jefe, soy el jefe de mi jefecito, de mi jefe padre Dios Y así les enseñaré como respirar Y así saben como alentar el amor, el amor, el aliento de la vida Y así saben como se respira la vida y como amar Sé que estoy destinado a crucificar el pecado O sea crucificado por el pecado Pero yo sé que el sol me ama y me respalda Más que esta gente hipócrita Que se alienta con un pecado y se la vive la única vida Es la mía, destinado a ser el diablo Jefe, jefe del diablo Soy el jefe del mismo diablo padre Soy el jefe de Dios condenador de la vida Quitar la vida Y torturar la vida Si torturo no la duda Entiendo Perdón Perdonado Perdonado por Un alma Alientada Amar a mi padre Dios Mis ojos Ver el amor En mi padre Dios Dame Dame, dame vida, dame perdón y permíteme vivir para siempre como el sol. Gracias por ver el video.